Con mucha expectativa, con mucha alegría, pero bueno, es muy importante tener en cuenta de que recién las inmunizaciones van a ser efectivas después de unos cuantos meses de que se empiece a vacunar y que tengamos un porcentaje importante de la población inmunizada. Por lo tanto, la vacuna va a ser un alivio, pero a un plazo mayor. Es por lo que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que cuidarnos, seguir con todas las heridas, incluso una vez que se empiece a inmunizar, porque no tenemos todavía, después de unos meses, la cantidad de población que va a evitar que la enfermedad se siga propagando. Claro, claro. Doctor, ¿saben ustedes cuándo les va a tocar vacunarse al personal de salud del Hospital Suchón? ¿Si está dentro de esta primera etapa o cuál va a ser el mecanismo? Bueno, desde Nación se hizo todo un programa de vacunación donde se clasificó al grupo de, digamos, del equipo de salud en los criterios, de acuerdo a la presencialidad, a la función esencial y a la expulsión de riesgo. Eso a su vez, primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, y la exposición pasa, medio y bajo. Esos son criterios que se van sumando y eso es lo que determina, acorde al puntaje de cada persona, de acuerdo a estos criterios, cuándo va a recibir la vacunación. Por eso que en este momento los que tuvieron las dosis para vacunar son, hablando de San Capé y de la zona, son los hospitales que tienen terapia intensiva, o sea que son los doy turrafe, el puya, el alacia, en ese sentido se irán distribuyendo acorde a este tipo de organización, acorde a la exposición, a las funciones, etc. No tendríamos a ciencia cierta fecha para nosotros, incluso por ahí. No todos en el hospital tienen la misma calificación en cuanto al cronograma. Y en esta historia, digo, cuando usted dice hay prioridades para quienes están, me imagino que los enfermeros o los médicos deben ser los primeros. No, no, digamos que en primera línea están todos, porque en COVID siempre hay un enfermero y un personal de servicios generales, información. O sea que, insisto, esto es una escala donde se tienen varios criterios, ¿sí? Uno es la presencia de la presencia, si está o no está, donde hay. La función esencial, que ahí también tenemos cuatro líneas, después la exposición, alto, medio y bajo, de acuerdo a dónde está en cuanto a la cercanía o no de enfermos con COVID. Disculpen es la función de primera línea, o sea, son todos criterios que no tienen que ver tanto con la función, sino también con el riesgo asumido, o sea, el riesgo del trabajo que se realiza. Claro. Doctor, de todas maneras, están a la espera de las directivas que les envíen, ¿no? Exactamente. O sea, que en la medida, ya digo, en este momento, lo que se va a vacunar ahora va a ser a esos hospitales, ¿sí? A esos hospitales grandes, a esos grandes efectores que tienen terapia intensiva, que son, digamos, los lugares donde la población del equipo de salud son los que mayores riesgos tienen. Claro, claro. ¿Y qué sondea ahí en el personal que está a cargo de usted, doctor? ¿Que hay deseos, que hay ganas de vacunarse? ¿Es ambigua la situación? No, yo creo que la mayoría tiene la expectativa de conseguir o de lograr entrar en ese plan cuanto a lo mismo. Únicamente que hay por ahí alguna gente que, como siempre, tiene todas esas reservas que están producidas principalmente por la desinformación que provocan muchos medios que hacen toda una desinformación justamente respecto a que tal o cual vacuna es o no es efectiva. Y es lo que decimos siempre, cuando se hicieron las vacunas de cualquier tipo, se vacunaron, sea de la gripe, nunca supimos ni dónde era ni qué marca y la que no nos confiamos en cómo es para hacerla. Esta vacuna tiene una plataforma igual, casi todas las vacunas, en un día todas. La plataforma es igual en todas. Es una plataforma inédita, es una plataforma donde no se usa para inmunizar ni fragmentos virales, ni virus atenuados, ni virus muertos. Son partículas virales sintéticas. Por eso es que se mandó mucho menos tiempo que cualquier otra vacuna. Así que, insisto, toda la noticia que está produciendo esa sospecha, bueno, el equipo de salud está bastante al tanto y bueno, leyendo lo que dice la Ciudad Argentina lo que dicen las autoridades de la Argentina referente a la vacuna y bueno, en ese sentido no tenemos ningún temor, tenemos la confianza que nos da la ciencia, lo que da la información de algunos medios y algunos referentes políticos, etc. Me imagino cuando llegue la vacuna acá, se imagina ese día, digo, lo piensa, digo, hay entre ustedes o charlando con algún médico de Santa Fe de los hospitales estos grandes que están llegando, cómo se vive ese momento o lo toman con prudencia, con calma? La verdad, Freddy, es que estamos tan cansados, que ya estamos, no el día a día, la hora a hora. Entonces, prácticamente no hemos tenido tiempo a ponernos a pensar en la vacuna. Estamos agotados, estamos superados, la gente exige a salud lo que ellos no hacen. Nadie se cuida, pero nosotros tenemos que cuidarlos. Entonces, todo el mundo está relajado, excepto cuando empieza con fiebre, excepto ahí exige el equipo de salud que viene agotado, que no tiene reemplazo, que desde marzo no descansa. Entonces, la verdad, no nos sentamos a pensar en la vacuna porque no tenemos tiempo. Ahí tenemos, bueno, los requerimientos, que son algunas personas, bueno, por ejemplo, hacen falta cuatro personas para la vacunación, que es uno que va a hacer la carga de datos, otro que va a vacunar, otro que va a hacer, incluso un personal de seguridad, que no se meta, acá no es necesario, pero es lo que se ha pautado para el país, que tiene que haber ese equipo. Es gente de seguridad porque, bueno, en algunos lados, los antivacunas, etc., pueden ir a hacer algún tipo de desmán en los centros de vacunación. Pero, bueno, eso es también lo que estamos realizando. Ojo, eso, vacunación, vacunatorio, está trabajando desde hace un mes, haciendo todos estos relevamientos, porque, bueno, acá en nuestra zona van a mandar los fríces para obtener la vacuna en cuatro centros de San Carlos, San Fernando Norte y Santa Clara. Y van a ser los sectores donde van a vacunar. Claro, claro, claro. Como estas vacunas se deben quitar de frícese, o sea, descongelar y consumir dentro de un tiempo determinado, van a ser así. Se van a quitar de frícese, de acuerdo, se van a hacer por turnos, el personal que se va a vacunar. Así que, bueno, es, digamos, toda una metodología, es un protocolo que se va a tener. Gracias.